Hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo instalar python en visual studio code yo bueno ya tengo abierto lo que es el editor para poder hacer el ejemplo y bueno antes que nada primero tenemos que instalar lo que es python esto bueno lo vamos a encontrar esto lo encontramos directamente en la página oficial directamente aquí venimos y ponemos lo que es python entramos a la página oficial que es .org venimos a descargas y aquí le van a dar donde dice descargar python esta es la versión más reciente la 3.11.1 no importa si es la versión 2 una versión anterior a la actual no importa si instala igual en visual studio code no importa la versión baja se va a ejecutar correctamente ok entonces aquí lo descargamos esto bueno es por si no lo tienen instalado aquí lo que tenemos que hacer es una vez que descarga lo abrimos y le vamos a dar a instalar vamos a darle aquí como instalar le damos que sí esperamos unos segundos y se va a empezar a instalar todo en directamente en su computador aunque todo lo que necesita de librerías de python etcétera una vez bueno que ya lo instala aquí nada más le dan close ya se ha instalado el python y entonces ya abrimos lo que es nuestro editor aquí bueno ya está visual studio code ya lo tengo abierto pero en el dado caso de que no lo tengan instalado bueno pueden venir aquí a visual studio code entran a la página oficial y lo descargan desde aquí aquí directamente va a seleccionar el sistema operativo que tengan ok ya sea windows mac o linux entonces lo descargan desde aquí se empieza a descargar se instala como cualquier programa de windows ok la ventaja es que es gratuito ligero y aparte vamos a instalar varias extensiones de manera gratuita que ya vienen en las extensiones ok entonces una vez que ya estamos en esta parte vamos a crear lo que es una carpeta simplemente para poder hacer lo que es un archivo de ejemplo lo voy a nombrar como tutorial voy a arrastrar hacia mi editor aquí espero unos segundos cierro los mensajes que me aparecen aquí voy a crear lo que es mi archivo python aunque lo va a nombrar como tutorial y voy a poner punto y y aquí lo único que voy a hacer para comprobarlo es hacer un print abro llaves voy a poner comillas y voy a poner hola y listo ahora lo que vamos a instalar son un par de extensiones aquí bueno deberían de aparecer por default pero en el dado caso que no aparezcan de aquí que les recomienda las extensiones las vamos a buscar directamente nosotros y esto es para que también vean donde se encuentran las extensiones vamos a venir aquí donde dice extension vamos a poner donde dice python aquí en el search vamos a poner python vamos a entrar a la primera opción y es esta extensión de microsoft aquí le vamos a dar en install van a esperar unos segundos a que se instale de acuerdo y después de que se instale esta extensión vamos a buscar otra que es la de pay permítanme es la de pay link es esta de aquí esta también la vamos a instalar le van a dar aquí al install igual vean que es de microsoft y esto nos va a ayudar para ejecutar lo que es la terminal entonces esperamos unos segundos a que se instale cerramos regresamos al archivo de python ok a este de aquí y le vamos a dar clic derecho al ratón primero le damos clic sobre el archivo en cualquier parte y ahora clic derecho al ratón y aquí bueno vamos a buscar el que dice room python file in terminal que se encuentra por aquí abajo este de aquí es el que instaló la extensión si no les llegara a aparecer cierren el editor y lo vuelven a abrir ok y como les comento una vez que ya tienen esta opción le dan aquí room python esperan unos segundos y vean como ya está ejecutando python en visual studio code y así es como nosotros se podría decir que instalamos python en visual studio code ya podemos trabajar con él ya está configurado para que lea lo que es python directamente aquí en la terminal si ustedes aquí ya ponen lo que van necesitando por ejemplo otro print y más código etcétera pues todo lo que van haciendo aquí pues ya lo pueden ir viendo nada más guardan y aquí nuevamente room python file in terminal y vean como aquí ya dice cuando les aparezca esto pueden limpiar la consola tan solo dándole como clear y se limpia la consola ok entonces como les comento así instalamos python en visual studio code y como les comento también tenemos bueno les voy a recomendar lo que son unas extensiones y esto es para personalizar un poco su visual studio code como pueden observar aquí me está apareciendo este icono si quieren este que les aparezcan los archivos con terminación python como este es la extensión de material icon es esta de aquí entra, la instala y selecciona material icon y con eso ya pueden ver los iconos como en este caso de acuerdo también les voy a recomendar otra extensión esta extensión es la de para seleccionar algunos temas por ejemplo aquí vean como yo tengo el default dark pero tengo también lo que son estas extensiones estas de aquí y esto es para el tema esto se los recomiendo por si quieren cambiar el tema de que viene por default y quieren darle un poquito más de estilos vean como aquí pueden seleccionar y les va cambiando el tema bastante bien y este es este de aquí es B es el D permítanme es este de aquí lo instalan y ya bueno una vez que lo instalan ya pueden seleccionar el tema que necesiten de todos los que tiene tiene varios no nada más uno aquí nada más le dan en color color tema una vez que ya están en la extensión color tema y pueden ir buscando el que más les agrade tiene varios no una más uno y como les comento tiene bastante que son bastante buenos por ejemplo este púrpura se ve bastante bien y así pueden lo que es personalizar también su su editor de Visual Studio Code para programar Python ok espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye